Saludos, muy buenos días, bienvenidos al despertador de este miércoles, mitad de semana, casi despidiendo el mes de noviembre. Ya el calendario nos indica, Andrés, que estamos a 27. Así es, el tema político lo sigue arropando todo. La realidad se ha politizado, de tal manera que en los grupos, en las esquinas, incluso en el play, viendo la pelota, todo el mundo habla de política. Pero, mientras tanto, la malaria azota, la malaria, repito, hay barrios enteros cundidos de malaria, y eso se ve a la distancia, hasta que no se convierta en pandemia. Pero es un problema que hay que enfrentar. Yo no he visto operativos específicos respecto de la conjuración de la malaria, que tiene manifestaciones concretas, muy elevadas en barrios de la capital de la República Dominicana, incluso en dos del interior. Y luego está el cólera, también hay cólera, y es una posibilidad de pandemia también. De manera que hay que ponerle atención también a estas cosas en el plano operativo, porque los ministros y todos están en campaña, y entonces esto se descuida. Los productos de primera necesidad, aumentando. Hay algún tipo de estrategia mercadológica, y que Inespre, que una guaguita, pero eso no resuelve el problema. La gente está comprando plátano a 23, a 25, y dicen que fue que bajó. ¿Bajó en relación con qué? En relación con los precios que tenían hace una semana, que estaban a 30, pero son todavía muy caros. El país, en realidad, no tiene como para mantener este tipo de precios en los productos agrícolas, porque todos sabemos lo carenciados que son los salarios en la República Dominicana. Y otros problemas que se derivan de la vida en sociedad se dejan ahí en el tintero, como esperando que algo ocurra en el proceso político. Pero van a estar ahí, van a estar presentes, se van a expresar, y en algunos casos con crudeza trágica, porque en el caso del cólera no se juega, con el cólera no se juega. La capacidad de expansión del cólera todos sabemos, incluso históricamente, porque el cólera está hasta en las referencias bíblicas y medievales, como una pandemia, como peste. Entonces pongámosle atención, Ministro de Salud Pública, un buen amigo, una persona decente, Póngale atención también a los problemas que se están verificando, que ya la prensa reseña a partir de procesos de investigación, en los barrios de la capital y en dos barrios del interior del país. Bueno, en el plano político, ayer, Leonel Fernández habló a través de distintos medios de comunicación, en su mayoría redes sociales, para mostrar nuevamente su oposición al voto automatizado, de que la Junta Central Electoral ya también tiene esta semana como crucial para que los partidos decidan si lo vamos a utilizar o no en el 2020. Leonel Fernández dijo que no, que no está de acuerdo con el voto automatizado, alegando que la Junta Central Electoral tendría que corregir al menos cinco aspectos para que los partidos puedan aceptar este como un método para febrero y para mayo, en una locución a través de las redes sociales y que fue transmitida, por supuesto, por aquí, por Noticias S.N. Emisión Estelar, dijo que aplicar el voto automatizado, para que esto se dé como una realidad, la Junta debe realizar una auditoría al código fuente del software, pero también mencionó otras auditorías, habló no solamente de la del código fuente, sino también de la referente a la producción de las maquinarias, al software de la totalización, también al de la infraestructura y transmisión, o sea, que ha incrementado la cantidad de auditorías que él está sugiriendo a la Junta Central Electoral que realice para que sea un método creíble según lo que él plantea. Vamos a escuchar lo que dijo. Si la Junta Central Electoral no pudo cumplir, porque presuntamente no había tiempo, con las pocas solicitudes que le formulamos para las primarias del 6 de octubre, estamos convencidos que en los menos de tres meses que faltan para los comicios municipales venideros, no podrá cumplir con estas medidas adicionales que serían imprescindibles para que el voto ciudadano sea respetado. Manifestamos ante el pueblo dominicano nuestra total, absoluta y completa oposición al uso del sistema de voto automatizado en las próximas elecciones municipales. Bueno, ahí tenemos una fuente de conflicto adicional al que tiene por delante la Junta Central Electoral. La complejidad de estas elecciones la habíamos nosotros reseñado desde hace mucho tiempo cuando venimos hablando del proceso. Y evidentemente que lo que ahora plantea el expresidente Leónel Fernández es sin ninguna duda una fuente de preocupación. El rechazo del voto automatizado supone que se van a implementar medidas equiparables y que tengan además la rapidez con la que el voto automatizado puede evacuar el resultado. Cuando él pide que se haga un análisis subsecuente del proceso de totalización es justamente porque el conducto de envío de los datos que ellos van a verificar si todos sus factores están en orden a partir del software que se haga, a partir de la auditoría que se haga al código fuente que si está en vigencia, que si está correcto. Porque todos sabemos que el fraude electoral es un proceso que incluye estos aspectos técnicos, pero incluye muchas otras cosas. Por ejemplo, lo que se está dando ahora en el plano del Senado de la Cámara de Diputados en particular mediante la no aprobación, por ejemplo, del presupuesto complementario y del presupuesto del 2020 todo eso forma parte de la estructura del fraude. Entonces, con una actitud que se ha ratificado históricamente a favor del fraude electoral porque aquí no ha habido elecciones limpias en los últimos años ciertamente ha habido intromisión de la voluntad política en las decisiones ciudadanas a partir de una multiplicidad de factores compra de votos, dinero a partir del proceso del asistencialismo ayudas directas, alteraciones de estados de situación por ejemplo, intervenir, calla, asaltar lo que hizo Gonzalo Castillo con los 11.500 millones de pesos que usó sin licitación ni nada para tratar de fundar su cosa. O sea que el proceso del fraude lo que está tratando de hacer Leonel Fernández es de anticiparse. Yo creo que esto para la Junta es problemático vamos a ver qué va a decir la Junta que por cierto, mañana jueves la Junta se aboca a dar ya una selección definitiva del modelo que va a aplicar para la celebración de las elecciones de carácter de ayuntamientos y de síndicos, etc. de carácter municipal se aboca mañana a hacer entonces veremos si hay contradicción con lo que está pidiendo ahora el presidente Leonel Fernández. Bueno sí, mañana la Junta Central Electoral tendrá que decidir si va a implementar o no el voto automatizado en los comicios municipales de febrero ya estamos a ley de tres meses literalmente de que celebremos esos comicios bueno, ya esa decisión será mañana y los partidos por supuesto que tienen una participación importante hasta el momento no hay un consenso y lo que está en juego aquí es si desechamos unos equipos que nos costaron más de mil millones de pesos o si volvemos a las boletas originales simple y llanamente. La Junta lo que está planteando es que se utilicen los dos métodos paralelamente tanto el voto automatizado como el conteo manual pero hemos criticado y ya venimos diciendo desde hace varias semanas el tema de que el Estado dominicano a través de la Junta Central Electoral compre equipos que ya tenemos dos grandes fallos en las últimas dos elecciones hablamos de la del 2016 y las primarias recientes también el proceso que se llevaría a cabo de manera conjunta en el 2020 y que utilizamos recursos para comprar equipos que en realidad los que nos siguen costando dinero pese a que son inservibles como los que compró Roberto Rosario que seguimos pagando e insistimos yo creo que se le debe buscar una solución y que no deberíamos seguir pagando un almacén que debe costarnos casi un millón de pesos mensual para guardar basura porque eso no sirve está inservible igual si ocurre ahora que probablemente no se vaya a utilizar según pinta el panorama el voto automatizado y simplemente nos vayamos al conteo manual ¿qué va a pasar con estos equipos? hay una inversión ustedes saben la cantidad de derechos que se pueden garantizar con mil millones de pesos entonces parecemos una llave abierta nosotros en materia electoral y hay que tomar en cuenta repetimos de nuevo para que quienes nos siguen aquí en el despertador tengan conciencia de frente a lo que estamos el voto de carácter municipal el voto por el síndico y por los regidores y las otras denominaciones que el poder municipal tiene que son muchísimas no son solo estas dos que parecen hegemónicas cuando uno habla de esto ese voto está complejizado enormemente porque el regidor antes no figuraba en la boleta pero ahora hay lo que se llama voto preferencial es decir que para que usted salga electo los votantes tienen que dar las señales correspondientes otorgándole su voto a usted particularmente no importa el partido de cual sea para que usted sea seleccionado regidor antes el regidor lo arrastraba de manera automática el síndico era los cinco primeros de los partidos importantes los ocho los siete primeros de los partidos importantes eran ya seguro regidores tan pronto los denominaba los nominaba el partido en consecuencia ya no va a ser así hay que contar la cara del seleccionado y esto hace mucho más complejo dado que el escenario de los regidores multiplica al cubo la participación de personas numéricas en lo que respecta a el acto del voto puesto que hay voto preferencial yo voto por los cinco regidores que yo quiero marco su cara no como antes que votaba por el que era por arrastre yo votaba por el síndico y ya voté por los regidores pero también un dato muy importante que surge en este escenario político es que el partido de la liberación dominicana le ha pedido a la junta central electoral que le exija a Leónel Fernández retirar toda propaganda que lo vincule al partido morado así mismo le están pidiendo a la junta central electoral que todo lo que tiene que ver con símbolos colores y que pertenezcan al partido de la liberación dominicana no sean utilizados por Leónel Fernández porque quieren evitar cualquier tipo de relación con el candidato de la fuerza del pueblo dicen ellos en una carta que fue entregada a la junta que Fernández renunció de manera pública como integrante del partido morado y eso es de conocimiento de todo el país especialmente de la junta por lo que ellos consideran que no debe ser posible a esta altura del juego que todavía algunos símbolos del partido morado estén siendo utilizados por Leónel Fernández y ahí me quiero ir porque hubo una confusión el lunes pasado fue que tuvimos a Rubén Maldonado con nosotros ¿verdad? dirigente de la fuerza del pueblo él nos decía porque hay rumores señores de que Gonzalo Castillo pudiera renunciar de que lo pudieran obligar a que lo haga de que por conveniencia del partido pudieran hacerlo hasta se manejan nombres insisto no es una información confirmada hablo de rumores rumores y Rubén Maldonado dijo el lunes aquí en El Despertador de que en caso según la ley lo que él planteó de que en caso tendría que ser el candidato que quedó en segundo lugar que era Leónel entonces después tendría que ser Omar Ixa o Meileanio que fueron los que quedaron y participaron ya dando su cara de manera personal para esa candidatura eran cuatro precandidatos que tenía el partido de la liberación dominicana yo estoy buscando información también un amigo experto en esa área me aclaró de que el artículo 56 de la ley de partidos políticos señala que es verdad lo que dice Rubén Maldonado pero no se aplica para las candidaturas que son uninominales como la candidatura a la presidencia que es única igual a los senadores tampoco se aplica ni tampoco a los alcaldes se puede aplicar con los regidores con los diputados que el que quede en segundo lugar si ese candidato renuncia entonces pasa a ocupar esa candidatura entonces teníamos que aclarar nosotros esa situación porque quedó la confusión el lunes pasado no aplica ni para los senadores ni para los alcaldes ni para la candidatura a la presidencia bueno esto quiere decir que si en el caso hipotético de que Gonzalo Castillo renunciara a la candidatura el PLD puede escoger cualquiera de sus militantes prominentes a esa candidatura y eso está aclarado porque además lo habíamos discutido en otro escenario el párrafo 2 del artículo 56 de la ley lo que no está claro porque Temito Clementa hace este señalamiento porque si de algo han estado huyendo los integrantes de la fuerza del pueblo es de la simbología del partido de la liberación dominicana lo que más le conviene a ellos es justamente eso dado el hecho de que han renunciado de manera estruendosa a su militancia en ese partido y a lo que se llama el estado de confort o sea ellos han arriesgado una posición que renuncia al estado de bienestar al estado de confort en que tú te encuentras cuando tú sales de tu zona de confort tú te arriesgas tú te expones y obviamente ellos se han expuesto y están tratando de huir de esos símbolos yo no entiendo yo busqué en las referencias periodísticas anteriores de los días pasados si hay alguna comprobación de que la fuerza del pueblo tenga simbología que se puedan ascribir a la simbología aunque sea semiótica aunque sea una expresión semiótica del PLD y yo no la encontré de verdad que no lo he visto bueno yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana tiene todo el derecho de exigir eso o sea no quiero que me vinculen más con Leonel y Leonel fue el primero en desvincularse pero por ejemplo yo lo decía hace mucho Andrés el tema de esto que era la L de Leonel ah pero eso el Leonel está ahí eso era la L de Leonel pero se convirtió en el símbolo del Partido de la Liberación Dominicana ay Dios me libre bueno se convirtió en el símbolo del Partido de la Liberación Dominicana que antes era algo como así pero no que era como así no era así porque se fueron del PRD y como que el D12 entonces cambiaron por la L de Leonel pudiera referirse a esto pero la L de Leonel ¿le de Leonel? bueno él se llama Leonel pero se convirtió en el emblema del Partido por eso pero él es Leonel él se fue él sigue haciendo su L yo me llamo Andrés y si yo hago la A si yo hago la A y todo el mundo ya todo el mundo entiende lee que yo estoy diciendo Andrés si me voy a otro sitio y hago la A estoy diciendo Andrés no hay mira ayer Gonzalo Castillo también tuvo una actividad en la que recibía el apoyo de Amarante Barret ¿usted vio eso? bueno sí el de Amarante que después que lo acusaba de que el asfalto estaba presionando a los alcaldes ahora habla maravillas de Gonzalo Castillo Amarante Barret fue el primero que renunció a la participación en su precandidatura justamente por el abuso de poder que significaba el uso del presupuesto nacional en la precampaña de Gonzalo Castillo 11 mil millones para asfaltar para asfaltar dijo el propio Amarante Barret no yo no tengo las condiciones para competir con él y abandonó enojado muy enojado por cierto su candidatura bueno lo que pasa es que esos son pájaros de un mismo nido y ellos tienen sus sus amorcitos sus vínculos que son indestructibles y son vínculos muy poderosos además uno puede cambiar de opinión puede ser una cosa hoy otra mañana el hombre él hizo circunstancia Andrés eso es cierto ahora estamos fuertes oh Dios mio tanta indecisión en el decir y hacer tenemos una pausa volvemos con más noticias y y